Con señal ética y cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad, los 230 locales comerciales del Bazar de San Antonio, en el centro de Medellín, reabrieron nuevamente las puertas, después de 90 días de cierre por culpa del coronavirus. Actualmente están funcionando 230 locales, todos deben estar afiliados a Medellín Me Cuida y los locales a Medellín Empresas. No los invitamos a que vengan, a que nos visiten, a que hay mucha variedad, hay ventas de celulares, de ropa, de zapatos. La Alcaldía de Medellín destacó el cumplimiento de las medidas de seguridad y acompañó todo el proceso de reapertura. Según la Administración Municipal, es el tercero de nueve centros comerciales populares que tiene la ciudad, que reactiva sus labores comerciales. Hay un conocimiento favorable para abrir, están las medidas de seguridad, la demarcación, el registro al ingreso, el aforo realizado y el cumplimiento de todas las medidas necesarias para proteger a la comunidad y proteger a los comerciantes. En este bazar comercial, todo es alegría y esperanza, a la espera del regreso de los compradores. El trabajo que hicimos en conjunto, junto con sus ministros y la Administración y la Junta y los empleados, eso nos hace habilitarnos el día de hoy a que abramos este centro comercial para el servicio de la comunidad de esta zona. Ya tienen las puertas abiertas el Centro del Pescado y la Cosecha, el Centro del Libro y la Cultura, el Bazar de San Antonio y alistan su reapertura los centros comerciales populares de Juanambú y Prado Bolívar.